Bueno, miren mis queridos, en el día de hoy tenemos el grato placer de recibir a una artista dominicana que nos visita. Nosotros le hemos dado seguimiento a su carrera de hace mucho tiempo. No es que ella tampoco sea una persona tan mayor, una mujer joven, pero empezó temprano, tiene unos añitos y ya ha trillado un buen camino en la música. Y para nosotros es un honor recibir en este antidespre de la mañana a Yami. ¡Oíganos! ¡Aplausos, aplausos para Yami! Bienvenida, Yami, ¿cómo estás? Ay, encantadísima de estar aquí hace tiempo que quería pues hacer la visita y por fin ya se dio encantada. ¿Y por qué tú no habías venido si tenías tiempo por venir? Claro, y las puertas abiertas aquí también. Buena pregunta. Venga acá. Buena pregunta, pero ya estamos aquí y qué bueno, me siento muy feliz y contenta de estar aquí. ¡Qué bueno! Yami, nosotros ya tenemos, como dije, un tiempecito siguiendo tu carrera. ¿Qué tiempo tiene el proyecto? Desde que tenías el proyecto en Santo Domingo y hasta que viniste para acá. ¿Qué tiempo tiene ya? Bueno, mira, hablar de tiempo para mí es un poquito complicado. No, no es para sacarte la edad, ¿eh? No, no por eso. No te asustes. No por eso, porque me dicen, no, pero tú eres de la como fefita que siempre dicen, ni que no, porque fefita. Estamos de condominio, cripto al color. No. Lo que pasa es... No te preocupes, que la mujer de los 25 a los 40 todavía se ve entera. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo empecé bien joven en la música y luego hice una pausa y vine a vivir aquí a Estados Unidos. Estuve a mi familia, o sea, tengo mi familia, tengo tres niños. Sí. Y entonces, en ese tiempo no estuve en la música. Entonces, por eso cuando la gente dice, no, tú estás de tal tiempo, pero realmente no es que yo he estado como un tiempo... Hiciste una pausa y luego... Exactamente. Y regresé ya hace como tres años que estamos trabajando el proyecto nuevamente, como quien dice, desde cero, porque tú sabes que cuando tú te ausentas un largo tiempo, es como tú empezar de cero. Y la verdad es que en este nuevo retorno he tenido la oportunidad de colaborar con artistas ya de renombre y de diferentes géneros musicales, lo que me ha, pues, como refrescado ante la gente. Y me han dicho, pero yo como que la he visto a ella, me recuerdo de ella de antes, como por ejemplo a usted. Sí, sí. No, porque yo recuerdo que te entrevisté en mi programa en Santiago, hace un buen tiempo atrás, pero en ese entonces tú utilizabas Bonetti. Sí, Yami Bonetti. Ella te dijo usted. Espérate. No, no, no. Me guste. Yo tampoco soy usted. ¿Qué apellido? ¿Cómo así? ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Ella, antes, su nombre artístico era Yami Bonetti. Pero es un apellido de gente de dinero, macho. Lo dueño de la manicera, Luis Manuel Bonetti, que era amigo mío, era dueño de la manicera, dime, a ver. Tú eres Bonetti. No, ese era el pequeño detalle. Entonces la gente entendía que yo tenía dinero. No, es muy chacanta, ¿por qué quiere? Ajá. Eso mismo pensábamos nosotros. Esa mujer tiene cuarto, ¿no? No, pero por eso dije, no, déjame, Yami, ya, porque la gente cree que yo tengo cuarto. Nosotros decíamos allá en Santiago, que ¿quién que viene para acá? Yami Bonetti. Se lo arregló el día. Me lo he vuelto y yo a pedirle. Y uno dice, no, pero ayúdame. ¿Cómo que te ayude? ¿Cómo que te ayude, Bonetti? ¿Cómo te vamos a ayudar a gente de tu directo alto? Entonces imagínate. Ya tú sabes, por eso he decidido solamente. No, pero tú tienes el colorcito de los Bonetti. Ni que blanquita. Solamente me dio el color. Son así. Faltó los otros. ¿Eh? O sea, la cartera no te la dio. No, debía ser. Dame la cartera y que se quede con el apellido. Muy bien. Yami, tú eres bachatera de verdad. Te lo pregunto porque mucha gente decide hacer un estilo musical por el resultado que tiene. Porque está pegado en el momento, está en la línea y bueno, la hago. Pero no la siento de corazón. En tu caso, ¿tú te sientes bachatera de verdad o es una respuesta mercadológica? No, no. O sea, siempre me he sentido bachatera. Incluso cuando, como empecé a hacer otros géneros musicales, ni siquiera fue porque yo quería hacer estos géneros. Simplemente porque me dijeron, no, es lo que, como tú dices. Lo que está. Tú tienes que hacer, tú dices que, yo no sé, cuando tú trabajas con otra persona, tú no puedes a veces tomar decisiones por ti nada más. Tú tienes que seguir lo que dice la empresa, lo que te sugieren, ¿no? Tú tienes que hacer esto. Pero ya, por ejemplo, en este caso, estoy como artista independiente y en este tiempo que he estado como artista independiente, es donde yo he apostado al género. Donde he dicho, yo voy a hacer esto. Y donde han venido estos resultados, donde los bachateros han colaborado conmigo, donde me han dado el chance. Y entonces ya la gente ahí empieza como que, ok, esto puede funcionar. O sea, estás haciendo lo que te gusta, lo que realmente te gusta. ¿Con qué género comenzaste? Con bachata. Con bachata también. Ay, tú ves, la gente, como yo soy músico, no sé si ella sabe que yo soy músico. Ella no lo sabía, pero al verte la cadena como que lo intuyó. De que el flow ya, yo dije, no, es el músico. Pregunta, bucapié. Pregunta, bucapié, del discrín de aquí, de Allentown. Sí. Vistico, como tú eres músico, que cante un poco de Dama de Hierro a capela. Maestro, pero espérese, maestro, esa mujer no ha calentado. O pero es acá a esta hora de la mañana. No, 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 ni un sinarro, ni se ha desayunado. El que es una músico, esos son cotorras, esos son cuentos de camino. No, yo lo puedo hacer un pedacito. Un pedacito de Dama de Hierro, vamos a ver. Vamos a ver. Más de una vez he intentado olvidarte. Cogí ahí, Vitico. Arrancarte para siempre de mí. Ajá. Y siempre llego a la misma conclusión. Tendría que arrancarme el corazón. Ay, ay. Más de una vez he intentado olvidarte. Y hablo contigo. Oye, ay. Entonces el corrito dice. No, pero déjalo, déjala que siga. Sigue, sigue. Sigo siendo tu clava. Sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no. La que siempre tiene listo un beso. Porque te quiero. Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Ay, me ayudaron. No, pero picamos ahí con ese coro. Claro, claro. El remix. El remix. ¿Cómo que dice? Déjame decirte, mi amor, que yo tengo buenos recuerdos con esa canción. Porque ese grupo, esas mujeres que cantaban eso, fue que yo me la quedé en este país. ¿Cómo? Atención. Atención, Chabeli. Con esa canción, te me quedé aquí en los United. Tan descarado tú eres así que lo dices. ¿Cómo que? Eso y más. Cuando Chabeli cantó esa canción, en el mambo de la trompeta, todavía me están esperando. Dios mío. Ay, Dios mío. Ella estaba esperando que él entrara y él iba lejos. Muchachos. Dime una cosa, Yami. Con esta incursión ya directamente en la bachata, ¿qué has sentido en el cambio en tu carrera? Porque antes, como tú decías, hacías varias cosas. Hiciste varios géneros. Pero ahora que te has dedicado simplemente a la bachata, ¿qué has notado? Bueno, he notado que mucha gente más ha querido hacer bachata. Incluso vemos gente como que cantaba en urbano y tú lo ves ahora haciendo bachata. Cuando quizás tres años ha trabajado, pero no lo cerca. Cuando yo le decía a la gente que iban a trabajar conmigo, yo quiero hacer bachata. No, muchacha, eso no pega, no haga eso y esto. Y al final entonces esa gente que venían a decirte que no, no haga eso. Tú lo estás viendo ahora, haciendo esto. Y haciendo absolutamente casi todo lo que tú haces porque ellos ven como que te funciona. No, pues si esto le funciona, ya voy a hacerlo yo también. ¿En cuáles grupos tú estuviste? ¿No tuviste un grupo en orquesta? Sí, sí. Mira, yo empecé bien jovencita, como te digo, a los 13 años de edad. Yo estaba ya haciendo cumpleaños. ¿A los cuantos? A los 13. A los 13. Una niña. Mis tíos son músicos y empezamos haciendo boda, cumpleaños y en el barrio. Nosotros nos poníamos en la galería y venía todo el barrio ahí a mirar. Un concierto gratuito. Exacto. Y a mirar. Entonces después de eso, yo empecé como a participar en diferentes grupos. Estuve en grupos como las caribeñas. ¿Ah? Cuando volvió otra vez ese mismo grupo de la chica del país, donde estaba Chabel, y que volvió otra vez. Ajá. Cuando nosotros le quedamos, ella hizo el grupo otra vez. Ahí caíste tú. Yo volví cuando vino Andy Mesa haciendo el grupo otra vez, como la chica del país, que era de merengue. Ahí estuve también. Ahí está. Estuve en un proyecto también. Ella estaba involucrada con la misma gente mía. Andy Mesa me llevó a España. Sí. Y no te le quedaste en España también. Por lo menos viniste. Yo era el primero. Yo fui que el ganice se quede. Andy Mesa me quiere picar. Que de hecho tengo daño. Andy ya está aquí. Andy, saludo, Andy Mesa. Pues cogí mi par de pelas en diferentes grupos, ¿sabes? Ya ahí la cosa era diferente porque ahí empecé a ir como a programas de televisión, a discoteca. Ah, ¿estás preparada, maestro? Sí, sí. Si ella estuvo en ese grupo, ¿tú estás preparada? A tarima. Tú sabes, todas las patronales de República Dominicana, de esos puertos. Toda esa pela ya yo la pasé. Y esa experiencia. Exacto. Ve acá, pero espérate, porque ahora yo estoy confundido. ¿Con qué? Pero si esta muchacha estuvo en esos grupos, maestro. Sí. Ella truquea. Sí. Ella truquea. Ella está poniéndolo ahí que jovencita. Ella está poniéndolo ahí que jovencita. Pero me está hablando de Andy Mesa. No, porque mira, mira, no. Yo voy a cumplir 60 y yo creo que ella me viene de atrás de mí. No, no, mira, lo que pasa es, mira, que en ese momento, no lo quería eso, no quiero hablar de eso, pero realmente, en ese momento, cuando ellos decidieron retornar y que como la chica del país, en ese momento estaba el retorno de la chica del Cannes. En ese momento, que eso no hace tanto. En ese momento estaba Allison, mi comadre. No sé, porque eran muchachas jóvenes, era una nueva generación. Lamentablemente, los proyectos, ¿no? O sea, fueron un fracaso. Fueron un fracaso. Eso fue cuando Ebelio tenía a la chica del Cannes, que la traja. Ah, ok, no hace tanto. Entonces Andy quiso hacer lo mismo, no sé, la chica del país, pero lamentablemente el presupuesto, ¿sabes? El problema de siempre. Se guayó. Yami, una pregunta. Cuando explotó lo que le salieron siete mujeres preñadas a Ebelio en el combo. No, ella no estaba en el salón. No, yo no estaba en el salón. Ella no sabe, escucha eso. Le desbarataron el grupo. Es que, oye, mira, yo soy mujer, yo soy mujer y realmente es difícil trabajar con mujeres porque las mujeres somos muy variantes. O sea, las mujeres, tú sabes, tú eres mujer. O sea, no todas las mujeres son como así de que manejables. Todo el mundo quiere hacer una cosa y eso es. Entonces, cuando hay muchas opiniones y cada quien jala por un lado, ya. Tú sabes que yo me he preguntado eso siempre. O sea, en un grupo de mujeres. Ajá. ¿Cómo es la dinámica interna? Cuando esas mujeres están hormonales, que están con su día, con su... ¿Cómo diablos es una guagua hasta da jabón, por ejemplo, con catorce mujeres, con catorce ánimo de teals? Mira, te voy a decir una cosa. Eso, eso es algo difícil, ¿verdad? Porque todo empieza amistoso. Todo empieza bien. Todo empieza... Todo el mundo es mi hermana. Sí. Claro, pero yo me está bien. Pero, oye, esto macho... Pero después empieza la diferencia. Incluso, mira, yo en ese grupo era... Imagínate, yo vengo de un barrio. Como quien dice, yo era la que menos tenía. Yo era como la ruillera del grupo. No tenía ni uno. Y yo me iba a comprar unos perfumes de esos que vendían de Avon. Creo que era, no sé. Avon, Avon. Y cuando yo me echaba mi perfume en la guagua, dije... ¡Echame Avon! ¡Ay, Dios! Y eso era mi talín. ¡Ah! ¡Ay, mi talín! ¡No! Es que las mujeres son fuertes. Y yo dije, coño, pero... Bueno, así, ¿no? Por lo menos ven y ven, mi hermana, no te pongas eso aquí o algo. Pero lo dije, delante de todo el mundo. Y siempre como que... Siempre te quieren como tratar así, como delante de la gente, que tú pases vergüenza. Minimizar, sí. Hay dos personajes que pueden con un combo de mujeres. ¿Cuál? Una mujer o un niño de la comunidad. Sí, solamente, solamente. Pero en los grupos de mujeres, si eran acompañadas por hombres, adivinen quién era el más chimoso en el grupo de Chabeli. ¿Qué era mujer delante? Vistico Trompeta. Yo era más chimoso. Vistico Trompeta. No, pero a mí era pelea, seguro. No, y en este tiempo los hombres como que yo no entiendo con lo que está pasando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, hombre! Yo no sé con lo que está pasando con los hombres. ¡Ay, ay, ay! He comprobado que tú le dices a un músico una vaina y lo sabe tú el músico. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hasta clavado! ¿Y qué es lo que pasa, Dios? Ya, tú estás hablando de mí, ¿eh? No, no, ella lo acaba de decir, que no hay cosa más habladora que un músico. ¿Y tú tienes fama de eso, Vistico? Bueno, ella es músico, ella sabe. Dios mío, no, 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 pero yo no hablo tanto. Uno empieza a decir, mira, no le diga a nadie. Ah, y ahí es que tú le dices a ella. Y eso va corriendo. Mira, no le diga a nadie, no le diga a nadie hasta que los altos. Muy bien. Yami, en el caso de ahora, escuchamos primero Dama de Hierro, pero tú también tienes otras bachatas que has grabado. Incluso, hace unos días nos acompañaste en el Music Fest y vi un popurrí de bachata que existe ahí. O sea, que tú conoces también la bachata raíz. A nivel de bachata, ¿qué estás promocionando? Bueno, mira, estamos preparando otra bachata porque, como quien dice, ya hace como dos meses saqué temas, pero no le hice video ni nada, simplemente como para hacerlo parte de un álbum. Pero, por ejemplo, hace ya como tres meses salí a una colaboración con Luis Miguel de la Margue. También tengo una colaboración con Yoé Veras. ¡Ey! ¡Ey! Que está en mi canal de YouTube. También hice La Gran Señora, que fue un homenaje a Jenny Rivera, con el cual tuve una muy buena aceptación de la parte de mexicanos y eso. Hice esta canción, que es Dama de Hierro, también, que estuvo sonando en importantes emisoras de aquí, de Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de participar en programas importantes. Y esta canción también de mi autoría, que es donde tú mencionas, donde yo traigo otra vez la raíz, pero con un poco urbano, que es Me Gusta. No sé si la tienes por ahí. Que ahí fue que yo hice como, fui donde David Paredes, de ella, y le dije, vamos, es una bachata de estilo de antes. ¡Ay! Pero con esta letra más urbana, no de que cantando de que, bueno, viejo, sino como algo más urbano, pero con la base de bachata a bachata. Sí. Esa bachata se graba con el pico sucio romo. Ya lo sabes. Pico caliente. Yami, y la diferencia que hay, déjame preguntarte esto, que siempre me gusta escuchar la opinión de los artistas. Tú sabes que antes existía lo que era una industria, tenían los sellos disqueros, los promotores, la gente que manejaba, y el artista solamente se dedicaba a cantar. Pero hoy en día, al ser mayormente el esfuerzo propio, artistas independientes, el negocio ha cambiado. Pero según tu experiencia, ¿hoy en día es mejor, es más fácil trabajar de esa manera, o antes había un poquito más de facilidad para el artista para tener el proyecto y que fuera rentable? Bueno, todo tiene como cosas buenas y cosas malas. Como tú mencionas, en aquel entonces quizás el artista no tenía que hacer nada. Tú además, ¿qué es lo que hay que hacer? Y te dicen todo lo que tú tienes que hacer. Ellos se encargan de hacer absolutamente todo, incluso invierten dinero en ti, dan la cara por ti, hacen todo por ti. Pero en este momento tú tienes que hacer todo. Tú tienes que ser cantante, tú tienes que ser influencer, tú tienes que crear contenido. Tu propio manager. Tú tienes que hacer todo, porque si, por ejemplo, esa gente están ahí, si es que están, porque ya la gente, ya la gente, está difícil como que inviertan así, que es un artista, a menos que ya tú hiciste tu camino y que ellos vienen solamente a cosechar lo que ya tú sembran. A querer cosechar al final. Porque nadie quiere como hacer una inversión como que desde cero. La gente quiere ver que tú. Pasar ese proceso. Exacto, nadie quiere pasar el proceso. Le tengo el tema mío, para que ella me lo grabe. ¿Cuál tema? Jabón de... ¿Tú te imaginas la voz de ella? Jabón de... No, no, maestro. Espérate, espérate, un momento, un momento, un momento. Un momento, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Yami, mira. Vintinco tiene un tiempo promoviendo un tema que él quiere que le grabe. Pero ya, con la voz de Yami, el tiro de mambo. Espérate, espérate. Atención, Antony Bajo. Espérate, espérate. Antony B, llama para Cajuy. Espérate, espérate. Esta es la mujer ya para eso. Espérate. Sí, dale. Déjalo que canta un chivo. Mira, porque no es que tengo que hacerte la introducción, que no puede ser así. Ah, ok, ok, ok. Para que tú entiendes. Mira, mira, Yami, yo quisiera, si tú te atreves a tener un tema controversial, bueno, podría ser. Sí. Pero yo te quiero pedir excusas de entrada, ¿no? Por la propuesta que él te va a hacer del tema que él quiere que tú le hagas. ¿Tú estás de acuerdo con escucharlo? Oye, oye. Ya he escuchado demasiado. ¿Tú te imaginas esto en la voz tuya? Vamos, vamos. A estilo de mambo. Dale, dale. Jabón de cuava. Jabón de cuava. Jabón de cuava pa' que lave la polvera. Jabón de cuava. Jabón de cuava. Jabón de cuava pa' que lave la polvera. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar en cuenta. Porque el truco está en el... En el sonido. En el... Que suena como cuando no lavo a los panties. Jabón de cuava. Jabón de cuava. No, no, no. Jabón de cuava pa' que lave la polvera. Eh, creo que... Lo voy a pensar. ¡Piénsalo, piénsalo! Jabón de cuava. Pero créanme, quiero escuchar letras más fuertes de ahí. De una vez hacemos el grupo. Yo tengo dos músicos. Atención alto y bajo. Señores, miren, en esta época todo puede ser. Porque mira ahí la mamá de Yailin cantando de la champola. La champola. La champola, normal. Entonces, ya que tengo... O sea, que el jabón de cuava es... Eso puede ser un éxito. Con ese tema sonando en esta emisora, 10 bailes seguros semanales. En esa misma producción hay un tema, nada más tenemos el título. Ajá. Y que le llaman... Dámela con toy pajita. Ay, doña Zayla, si estuviera viva. Espérate, ¿de qué hablamos, eh? Hablamos de un tipo. ¿Cómo especifica? De un tipo que invita a una muchacha como él. Tenemos la idea. Lo estamos armando el tema. Invita a una muchacha a cenar y se da cuenta que en la nevera no hay nada. En su casa. Entonces, lo único que tiene es una latica de leche. Ajá. Y con eso él hizo una avena. Ah, ok. Ah, con toy pajita. Ya tiene sentido. Ya. Él le dijo, si te la cuelo, se pone poquita. Entonces, ella le dijo, pues dámela con toy pajita. Con toy pajita. Kevin Mears deberían unir la canción. ¡Ah! Mal pensado. Deberían unir la dos canciones. Y ahí está la obra, ya. Dios mío. Mira, Yami, de las bachatas de esas de antaño. ¿Sabes qué? Nosotros en este programa siempre nos vamos como atrás con eso. De las bachatas de antaño, ¿cuáles eran las que te llamaban la atención? Bueno, mira, a mí me gustaba Soledad de Raulín. Me gustaba mucho porque como cuando yo empecé con los tíos míos, yo no escuchaba de que bachata así, tampoco de que viejísima así. No. Escuchaba como canciones que ellos montaban así, Soledad. Esa fue la primera canción como que hice así en público. También en ese momento estaba surgiendo aventura y eso. Mira eso. Aquí dice la Diabla de las Siete que se canta un chín de Soledad. Oye. Soledad. No sé lo que a mí me pasa. Vamos a detapar. ¡Ay, concho! ¡Ay, concho! ¡Ay, concho! ¡Dale, que esto fue! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Su padre se lo llevó, me ha dejado solita, ¿y ahora qué hago yo? Me falta el bromo, ¿eh? ¡Diabro! ¡Qué tema que te... Mira, y en los bailes, estos temas así, la gente te los pide. Todo depende, como usted dice. Si son dominicanos, les gusta su bachata vieja. Siempre, los dominicanos les gustan su bachata vieja siempre. Pero cuando son gente como de otros países, lo que les gustan son bachatas más modernas o adaptaciones como de música mexicana a bachata. Adaptaciones, sí, porque hoy se usa mucho esos temas, ¿cómo se llama? De gruperos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso te digo, cuando dice la gran señora, la reacción mayor fue de gente de esos países, no tanto dominicanos. Tú tienes ese grasper, o sea, ese abuso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espérate, por favor! Ahora te dijeron que tú eres una grajosa. Así no, a mí no me gusta traer a la gente de este programa para ofenderla. Así que yo le voy a pedir a usted que usted organice sus ideas, Paul. Vamos a ver. No, pero es que la bachata, como dicen popularmente, es así como... Pero que tú te indiques ese grasper hoy. Tienes gras, tienes romo, tienes gras. Eso es lo que dicen popularmente. Es más, sí, graso, hombre. Mira una cosa, Yami, una mujer como tú, una mujer bella, con buen porte, cuando se sube a una tarima, ¿no te ha encontrado algunas veces con algunos frescos que se pasan de contento y, ¡hey! Siempre hay uno. Mira, gracias a Dios en este país no me ha pasado algo así todavía. Todavía, voy a decir porque no sé. No, aquí no. En República Dominicana sí. Eso es esa salami aquí. En República Dominicana sí. Sí. ¿Y usted se lo encuentra raro? No, no, pero espérate porque también hay que tener respeto por el artista. Sí, en República Dominicana así. No me pasó una tarima, pero me pasó una vez un evento que en verdad yo no quisiera ni mencionarlo porque tú sabes que esas fiestas patronales son en pueblo así y uno como que se cambia en casita. Vamos a cambiarnos, cerca de la tarima porque no hay forma de llegar después de demasiada gente. Sí. Y un día yo me estaba cambiando con la muchacha y de repente me cayó algo arriba. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Por una brecha de la casa de madera. Yo no lo puedo creer. Ay, no. El tema fue ese el camino entero hasta que llegué a mi casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! La muchacha levantó las más bajas pasiones. ¡Ay! Horrible, horrible. Sí, lo que pasa es que él tiene... Más incómoda. Si la colaba se ponía chiquita. ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!